Eso nosotros tenemos que hacer, mi hermano. Por eso dice, guardaos, ocupados en vuestra salvación con temor temblor. Repito, uno no debe hacerlo las cosas por temor, por temor y perciar la salvación, sino por lo que Jesús Cristo hizo por nosotros en el club de Calvario, no perdonó siendo culpable, le damos su sangre. Pero también hay que tener en cuenta es la salvación, mi hermano. Yo te puedo contar en muchos casos donde tocó arreglar mi vida, incluso hasta con mi esposa, hasta con mi actual esposa. Porque no fue malo, no fue malo. Gracias a Jesús nos cambió y nos sigue trabajando, cambiando. Y la vida actual, yo le digo a todos ustedes, algunos de ustedes, si es algo, mi hermano, que usted está en contra mí o yo contra usted, cualquier cosa, hermano, o algo así, hay alguna, dígame, no tengo un acuerdo, dígame y que yo, yo lo arreglo, yo no tengo un problema, yo no tengo un problema con usted, pedirle perdón en absoluto, no, no, no. Y de responder el daño, no tengo ningún problema. Al contrario, dígame, porque quiero presentarme ante Cristo bien. Así es sencillo, ese es el objetivo. Esto es lo que es un cristiano. Esto es lo que es un cristiano, un verdadero cristiano.